O sea, vengan a la primera persona de Casaca Marrón Miren lo que va a pasar, miren, miren, atentos, atentos Se va a caer, mira, mira, cuidado, ¿ya ves? Eso es lo que está pasando en Rumichaca ahorita Bienvenido a la segunda parte de este Vídeo de Rumichaca y empezamos Empezamos este vídeo todavía mucho más temprano Y continuamente los pasajeros Vienen y van sin Parar algunos Encía de ruedas Algunos con dos, tres hijos En la mano y han habido Casos y reportes de que Algunas Mujeres han dado a luz Y tuvieron que llevarle acá A una ciudad un poquito más Cerca de acá que son las Media hora, 25 minutos para que Dea luz porque ahí si hay una posta médica Acá no hay Ya se han presentado dos de esos casos Y la situación Este es el panorama Terrible La gente no tendría por qué estar parado acá Ahí vamos A ver, auto, vaya, escucho Auto, directo A ver, auto, auto, directo Auto, directo, vaya, escucho Auto Guau, madre mía ¿Qué es eso? Miren al fondo Amigos Hay muchísima gente allá Dios mío Esto no dice la prensa, ¿no? Muchos pasajeros exigen Que en esta zona En esa ruta Por donde están andando La gente Se construyan Inmediatamente Luces O sea, poner postes De alumbrado Para que en la noche Porque esto empieza Desde las 3 de la mañana 4 de la madrugada Donde no hay luz Tienen que colocar Luces de alumbrado Y con todas las máquinas Que tienen aquí Poder hacer un espacio Más ancho Miren Ahí hay gente Paraderos Parados Como si se tratara De tráfico vehicular Vamos a ir más abajo Ahí están los trabajadores Para mañana Termine el puente, amigo Para mañana Urgente Esta es la ruta, amigos Bastante resbalosa Mojada Ya han hecho Han intentado Hacer alguna gradería Pero Definitivamente Esta gradería No es segura Está bastante resbalosa Muy resbalosa, amigos Hay Señales De que está resbaloso Tengan cuidado ¿Para dónde? Por allá Ah, bueno Voy a entrevistar A algunas personas, mamá Acá Buenos días ¿Cuál es su nombre, caballero? Buenos días Mi nombre es Mario Valencia Gómez La verdad Que estamos ahí Haciendo un transbordo Pero el camino muy Angosto Estamos ahí cruzando De bajada De subida De uno que va para Lima Y otro que estamos Yendo para Ayacucho Pero lamentablemente Tenemos que hacer Un transbordo Para poder llegar A nuestro destino ¿Cuánto le costó el pasaje allá? De 60 soles ¿De Lima? De Lima ¿Viene? ¿Cien soles? Ah, cien ¿Hasta Rumichaca? Sí, a cien ¿Y acá hay que pagar otro pasaje? No creo que posiblemente Que nos va a hacer un transbordo Hasta Ayacucho Sí, sí Bueno, señor Y usted, bueno ¿A qué hora salió Para llegar a esta hora? Porque A las 7 y 45 ¿7 y 45 de la noche? Sí Wow Bastante temprano Han salido Buenos días, caballero ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Willington Antón, buenos días Buenos días ¿Qué opina de todo esto? Mire, mucha gente parada Camino resbaloso Sí, la situación es preocupante Desde el día jueves de la madrugada Efectivamente no hay pase, ¿no? Nuevamente La río Rumichaca Ha llevado lo que es Puente provisional Que han hecho la empresa Desde el día jueves por la madrugada Nuestros hermanos Tanto para Lima De Lima para Ayacucho Han sido afectados prácticamente, ¿no? Asimismo Ayacucho ya que está Hoy Mañana empieza, ¿no? Lo que vienen a ser los carnavales Entonces ¿Cuántos turistas estarán afectados Por esta situación que estamos pasando? Y las autoridades Prácticamente no No dan solución hasta ahora ¿Alguna situación extraña Que haya pasado al comprar el pasaje? ¿Le informaron? ¿Qué le dijeron al comprar el pasaje? En Huamanga el día Miércoles en la noche He sacado mi pasaje No nos ha comunicado nada Pero sin embargo De Lima Sí, ya están comunicando Que hasta Rumichaca del pase Y luego Están realizando transbordo Miércoles salí de Ayacucho No sabías Nada, pe El miércoles pasó, ¿no? Ajá Acá estaba Desde las 11 de la mañana ¿Hasta qué hora? Hasta 6 de la mañana Todita la noche Frío En el carro En el bus Y ese bus maldito No tenía Calefacción No tenía calefacción Y el agua goteaba Ah Segundo piso ¿Qué empresa era? Dígalo Pardos Pardos Y si han hecho denuncia En Lima ya Buenos días Tengan cuidado Más adelante Está resbaloso Más adelante Está resbaloso Tengan mucho cuidado Esta es una de las cosas Más arriesgadas Que todos los viajeros Tienen que hacer Porque tienen que pasar Prácticamente arrimándose En la roca Para poder pasar bien Y hay una persona Allá De polo azul acero Que está ayudando Todos los pasajeros Es un compoblano De aquí Y pues todos Todos tenían que hacer Esa ruta No hay otra ruta Excepto por el otro lado Del cerro Evidentemente Por el cual es Más alejado Por la ruta De abajo Los pasajeros van Y por el de arriba Vienen Hola, hola Hola, hola ¿Esto es para Una noticia? Sí, una noticia Tenemos que hacer Huelga acá De verdad Señorita Denos una opinión Señor Acá este puente ¿Por qué no arreglan? Porque ya son Ya como tres meses Lo han desarmado Eso no es justo Por favor El Ministerio de Transportes La Ciudadina Ya tiene una vez Gracias Muchas gracias Cruzando Por un camino De herradura Que parece que son O es De cabritas Llamas No nos pueden exponer Urgente Venir acá A Rumichaca Y hacer que este Paso peatonal Sea decente El actual Es horrible La gente Está poniendo En riesgo Sus vidas Esto no puede ser Permitido Por la parte de abajo Está viniendo gente Que viene de Ayacucho A Lima Y por la parte de arriba Está viniendo gente De Lima Hacia Ayacucho Esto es Inaceptable Realmente causa Indignación Porque no No se puede permitir Este tipo de De un momento a otro Podría caer piedras Y matar Cientos de personas Aquí De todas maneras Es recomendable Venir con Muy Muy poco equipaje Porque Han habido casos En los que Hay personas Que no sabían nada Sacaron pasaje Y todo Y vinieron con Fardos De ropas Y tenían que ir Desde el frente Hasta cruzar Al otro lado Con un fardo El siguiente fardo Tenían que volver Y otra vez venir Esta ruta Es casi de un kilómetro Realmente es un camino De mucho riesgo Esperemos que no haya Personas que Le tienen Pánico a las alturas Porque de aquí Allá hay como 6 a 7 metros Imagínense Caer de esa De esa altura Ahí está La persona Que viene En silla de ruedas Tenemos que mostrar Las imágenes Tal cual son Queridos amigos Porque Muchas de estas cosas No se muestran En la TV Muchas de estas cosas No nos enteramos Han habido casos En los que Mujeres Han dado a luz En plena caminata Miren Y toda la ruta Que hemos venido Por ahí Va a tener que ir Y toda la ruta Y toda la ruta Y toda тех Dios mío, casi se cae el señor. Muy bien. ¿Esto ha sido una orden? Sí. Muy bien, actualmente estamos viendo una de las rutas por donde están viniendo los pasajeros y estamos viendo un bonito gesto, ¿no? Entre todo este caos, todavía se puede hacer algo bueno y es que el personal de Obrainsa es lo menos que puede hacer. Está ayudando a todos los pasajeros que tienen equipaje, todos los que tienen uniforme de color naranjado, es personal de la empresa que está a cargo de la construcción del puente. Están apoyando con niños, con equipajes, en algunos casos, sin saber o quién sabe, vinieron con mascotas también. Ahí están los señores ayudando. Lo que menos esperan, que ayuden a mucha gente con sus paquetes. Este es el escenario, amigos. Vuelvo y reitero, no vengan con mucho equipaje unos días. Adelante está resbaloso, hay que cuidarse ya. Muy resbaloso está adelante. ¿Usted es Yakuchana? A ver, ¿cómo le ayudó? En Guantana. En Guantana no hay, pero lo puede ver por YouTube. Muy bien, tenga cuidado. Tenga cuidado. Por arriba está peligroso. Por arriba está peligroso. Está resbaloso, con cuidado. Ya ven, no digo, la señora ya volvió. Están volviendo de allá porque está peligroso. Señora, con manta. Vaya por acá nomás. Por allá está peligroso. Cuidado. Eso se lava, señora. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haberles mostrado todo lo que se ha podido de este lugar. Y, señores autoridades, si ven esto, por favor, urgente. Hay que hacer un mejor camino porque la ruta, el puente de allá, todavía se va a terminar dentro de una semana. Y los viajeros, ni el carnaval, ni ninguna actividad va a esperar una semana. Eso ha sido todo por hoy. Tengan ustedes un bonito día. Y espero que hayan disfrutado el video. Suscríbanse. Chao.